El asalto de ella fue tremendo, se ensañaron con mi esposa. Bueno, cuéntenos, ¿dónde le golpearon? ¿Cómo que le dijeron los medios? Tiene fractura de cráneo, creo que le abrieron un poco, le sacaron un pedacito del cráneo para descomprimir eso, que quedó todo coágulo adentro, ¿no es cierto? Y estamos esperando la evolución, pero es muy grave lo que pasó. Bueno, y cuéntenos, ¿en dónde ocurrió esto? Yo creo que está en la calle Iberá y Santa Catalina, más o menos de ahí a 30, 40 metros de la acción que está por Iberá, la estación de servicio. Claro, bueno, ¿y usted pudo saber si era para robarle? ¿Ella en qué venía? ¿Venía caminando? Venía caminando, sí estaba cerca y creo que lo que menos habrá pensado es que le iba a pasar lo que le pasó, ¿no es cierto? Y le sacaron la cartera, le lastimaron todo, yo no sé, no puedo decirle bien porque no estuve, yo me enteré después. Le han lastimado feo, como le dije ya, y le robaron la cartera y ¿qué otras cosas? Perfume, creo que ella estaba vendiendo productos de, no me acuerdo la marca ahora del perfume, ¿no es cierto? Perfuméticos. Bueno, cuéntenos, ¿usted se pudo acercar a la policía, hacer algún tipo de denuncia? Ayer fuimos a la policía, fui con mi hija, con mi nieto, que mi nieto fue el que vio bien, yo en realidad no vi cuando la levantaron de ahí, nada. Yo me enteré a las 11 de la noche y eso creo que pasó entre 8 y media y 9, más o menos, ¿no es cierto? Le tomaron la denuncia a mi nieto porque insistimos nosotros ante la comisaría séptima que tienen que ir a buscarlo, a esos delincuentes, asesinos, diría yo. ¿Y por el momento no se tiene ningún dato de la policía? ¿No se acercaron a usted a decirle si han tenido alguna información? Hasta ahora no, 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 pero vi por ahí en su celular, ¿no es cierto? Que están haciendo un rastrillaje, qué sé yo. ¿Y por el momento no se acercaron a usted a decirle si han tenido alguna información?